Mi nombre es Ricardo Flores y esta es mi tienda, si me cambié de nombre. Tenía otra igual en Estados Unidos, pero decidí cerrarla y abrir otra aquí en el Perú, ya que me dijeron que aquí es más fácil estafar o hacer negocios con la gente. Le puse el mismo nombre en inglés para que parezca más ficho, esto es el precio de la cachina. Hola hola, ¿cómo están mascotas? ¿Me extrañaron? Yo sé que sí, ¿verdad? Acá, pe, en la tienda de empeños, hoy día he venido a vender algunas cositas que me sobran, para colaborar, pe. Supongo que me darán unos cuantos de miles de dólares, ya que todo lo que yo tengo es de alta calidad, claro, pe. Chucha, ¿quién dejó acá libre a su Pokémon Drowsy? Ah no, es mi pata, el popular Tapir666, ¿o cómo es? ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo que 666? Es 590, mascota. Ah ya, sorry Cholo, ¿y a qué se debe tu visita este día en mi tienda, mi querido hombrecito de ayurín? Pues verás, mi querido Krilín viejo, mira, he venido a venderte algunas de mis cositas que me sobran, para mejorar un poco la calidad de tu producto que vendes en tu tienda, pues loco. Ah sí, a ver. Comencemos con mis prendas exclusivas, traídas del extranjero. Aquí por ejemplo, tenemos mi chompa de marca Adidas, una de las marcas deportivas más famosas en todo el mundo. Pero ustedes, ¿qué van a saber, pues mascotas, si ustedes se compran su ropa en la cachina? Después tenemos este polo manga corta de la marca exclusiva Tuna. Uy, pero esa huevada no era Puma. No, es Tuna, mascota. La otra huevada que mencionas es una copia barata que hicieron acá en el Perú. Achucha, a ver, ¿qué más? Después también tenemos aquí un polo exclusivo de la marca Holocaust. Aguanta, aguanta, o sea que la marca original no es la cost, sino es Holocaust, con H todavía. Claro, P mascota. Todo lo que traen acá, todas estas huevadas, son puras falsificaciones. Todo lo que te estoy mostrando es el original. Ah ya, a ver, sigue tomando. Bueno. Y pasando al lado del entretenimiento, aquí tengo lo último en plataforma de videojuegos. El Poli Station. Ah ya, buena. ¿Y esta vaina tiene los últimos juegos que juegan todos los niños ratas de ahora? Claro, P mascota. Ahí pueden jugar todos los juegos más modernos de estos tiempos, como Street Fighter, Mario Bros, Donkey Kong, etc. Y si no te gusta esa plataforma, también puedes probar el Nintendo Wii. Interesante, mi querido Carepinga. Interesante. Claro, P. Y para los amantes de la música, aquí tenemos lo último en tecnología para escuchar su música. Aquí pueden poner todos sus cassettes. Es de esta marca, la legendaria marca Panascanic. Y para que escuchen su música en la más alta calidad, aquí tienen sus audífonos Sonia. Hola Ricardo, ¿qué están haciendo, eh? Nada, aquí mi querido cabeza de caca me están mostrando algunos artículos de alta calidad. Ya, pero déjame continuar, P mascota. Para los más pequeños, también tenemos estos bolsos exclusivos traídos especialmente de Inglaterra, con este querido personaje, el Snoopy. Si no les gusta ese modelo, también tenemos este otro personaje queridísimo por las niñas, el Hello Titi. Oye, pero este dibujo no parece un gato, parece otra cosa. Es un gato, mascota, no jodas. Y para los que les gusta el buen trago, aquí les traigo este finísimo whisky marca John's Daphne. O si prefieren, también tengo la otra marca también bien conocida, Johnny Worker. En sus dos presentaciones, Black Labial y Red Labial. Pero ustedes qué van a saber de buenos tragos, pues, mascotas. Si ustedes solo chupan su chirrín comprado ahí en el chino de la esquina. Bueno, parece que son buenos productos lo que has traído, mi querido Carepoto. ¿Cuánto estás pidiendo por todo esto? Bueno, yo sé que tú eres una gente humilde, ¿no? Y no tienes así dinero, así como yo. Por eso, solamente te lo voy a dejar en unos 3 mil dólares. ¿Qué te parece? Al parecer, la huevada que ha traído ese narizón, sí son valiosas, puta madre. Pero como siempre, yo tengo que buscar la manera de ganar lo mío. Porque si no, ¿qué chiste habría, pues, cojudos? Por eso voy a llamar a mi cómplice, digo, a mi compañero que sabe de marcas y estas huevadas. Ah, ¿cómo están, amigos? Sí, también estoy en esta serie, porque todos lo piden. Tengo que estar en todos lados. Oiga, mascotas. ¿Y este mutante sale acerca de marcas? Ah, claro que sí. Como he pasado mucho tiempo cacheneando, me he convertido en un experto en esto. Así que déjenme revisar. Más tarde. ¿Y qué opinas, narizón? ¿En qué estado está toda esta vaina que trajo este chancho flaco? Ah, pues déjame decirte que toda la ropa que trajo está polillada. Los maletines están llenos de huecos y lo que hay dentro de esas botellas no es trago, sino pichi. O sea que este pendejo te quería agarrar de huevón. Ah, chistoso de coche. Lo único que podría valer algo son los aparatos electrónicos que trajo para ser vendidos como chatarra en la cachina. Pucha madre, me descubrieron, mascotas. Lo que pasa es que ya pasé de moda y puta me he quedado misio, huevón. Mi canal de YouTube ya no tiene muchas visitas y nadie quiere pagar por mi saludo, cholo. De 100 dólares el saludo le bajé a 30 lucas y ni así, puta madre. Bueno mi querido Dodoria, te doy aunque sea una 10 lucas por esa chatarra electrónica que has traído pues, ¿qué te parece? Yape, mascota, ni modo, al menos me alcanzará para un cevichito y una tía veneno. Ah, ¿tú también comes a una tía veneno? Si quieres podemos ir juntos porque a mí me hacen descuento porque soy caserito. Yape, vamos. Anda a cobrar tu plata en ventanilla y nos vemos afuera. Bueno, nos vemos. Ah, bueno mi querido Napa, después me das mi parte de la venta de esos artefactos. Si pues, es la única huevada que valía como mierda y ese huevón ni enterado. Ah, si. Bueno Narizón, fue un gusto estafar juntos, hasta la próxima. Bueno mascotas, no me salió la movida pero al menos conseguí mi 10 lucas para al menos comprarme mi menú. Y además he conocido a un nuevo pata que parece buena gente. Ah, vamos papu. Ya voy papu, digo mascota, creo que este podría ser el comienzo de una bonita amistad. Ay, el precio de la cachina. Marica yo, marica jaja. Marica quien, marica tú. Marica yo, marica jaja.